Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013. Muy buenos días amigos de Conciencia Planetaria, me da muchísimo gusto saludarles. Son las 10 con 17 minutos y vamos a enlazarnos en este momento via Skype con Camilo Pagés. Camilo Pagés es cofundador y director del sistema Biobolsa, una organización de impacto social y ambiental que fabrica, distribuye y transfiere sistemas de biodigestión diseñados para el micro y pequeño campesino. Biobolsa ha ganado premios por su alto impacto social, entre ellos el segundo lugar en Iniciativa México, el primer lugar en Business and Development Network en Ashoka Fellowship y también el sistema de Biobolsa es una pieza más dentro de un gran movimiento hacia la sustentabilidad global, la biodiversidad y la equidad social. Me da mucho gusto tenerte al aire Camilo y como siempre pues mandarte una cariñosa felicitación y reconocimiento de parte de todos tus amigos y organizaciones en las cuales nosotros participamos de tal forma que pues este proyecto que tú has dado forma ha venido dando frutos, lo primero pues de reconocimientos, pero lo que más nos interesa saber Camilo es cómo va el seguimiento, qué impacto ha tenido y para ti cuáles serían los pasos a seguir después de tener estos apoyos incluso de manera económica y que te ha permitido pues consolidarlo como uno de los proyectos sociales de más impacto en México. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás al aire? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la introducción y buenos días a los que nos están viendo, escuchando. Sí, efectivamente, sistema, ¿les cuento ya? Sí, adelante. Bien, bien, pues sí, mira, sistema Biobolsa, tiene ya arriba de ocho años que está en desarrollo, empezamos hace ocho años justamente desde una plataforma de la sociedad civil, dentro del Instituto Internacional de Recursos Nueva Asociación Civil de México, civildemexico.org, y ahí empezamos a trabajar en el programa de Biogás México, haciendo investigación y desarrollo aplicado al campo mexicano, y en el 2010 ya teníamos las herramientas y ya estaban las condiciones dadas para poder desarrollarlo y hacerlo accesible de manera masiva. Entonces creamos una unidad de negocio, desde la plataforma de la ONG era complicado, estás muy limitado en cuanto al tipo de operaciones que puedes hacer en una ONG, pues creamos una unidad de negocio, y esta unidad de negocio se dedica a fabricar, y a distribuir, y a instalar la tecnología, y la tecnología es básicamente son sistemas de biodigestión, y lo que es un sistema de biodigestión es básicamente un, está compuesto principalmente por un reactor, en nuestro caso es una bolsa, hecho de una geomembrana muy resistente, una bolsa permeable, impermeable, perdón, muy resistente, que se alimenta. Entonces entra esto dentro de lo que son los combustibles naturales de alguna manera, que ofrecen bastantes beneficios, más que generar un CO2 que contamina, o incluso el consumir energía para producir algún combustible, en eso tiene grandes ventajas, ¿no es así? Sí, sí, mira, en México hay más de 4 millones de viviendas, que viven en condiciones muy vulnerables, y todas estas viviendas, lo que tienen son desechos de ganado, todos tienen algo en su traspatio, 2 vaquitas, 10 borregos, 6 cerdos, todos tienen algo de ganado en el traspatio, y estos desechos no los aprovechan, en algunos casos los avientan a la barranca, al río, contaminan, en otros casos sí los dejan secar, los hacen abono y los tiran al campo, como lo han hecho desde sus generaciones atrás. Entonces lo que esta tecnología les facilita es que este desecho, este estiércol de ganado, lo conviertan, por medio de la biobolsa, lo conviertan en biogás, combustible rico en metano, que lo utilizan directamente en la cocina para calentar agua o para producir electricidad, desplazando los gastos que tienen mes con mes, en leña, en gas LP, en electricidad, y por otro lado produce un fertilizante orgánico muy potente, que desplaza toda la aplicación de agroquímicos que año con año o ciclo en ciclo aplican al campo, deteriorándolo, y pues por todos lados contribuyendo al calentamiento global, por el tipo de manejo y a la contaminación, etc. Entonces viene a resolver cargas económicas muy fuertes que tienen estas familias y que se las viven duro, ¿no? Increíble, pues al menos ya los datos duros que nos arrojan estos millones de familias que no cuentan con recursos, pues esta ya es una opción. ¿Hasta dónde consideras que los diferentes niveles de gobierno han podido apoyar de manera muy concreta en los municipios con pobreza extrema, que son los en donde tú trabajas? De tal manera que se puede ya comenzar a revertir de alguna manera este esquema de necesidades y a partir de que se ha instalado la biobolsa, pues has tenido ya lo que se puede denominar casos de éxito para sobre todo favorecer en un impacto de beneficio a estas familias que tienen estas necesidades, Camilo. ¿Cómo va ahí la cosa? Pues mira, hoy ya tenemos biodigestores instalados en 20 estados de la República. Ok. En algunos casos son semillas, ¿no?, que ponemos en comunidades. Estas semillas son sistemas más demostrativos donde llevamos a cabo eventos y la gente lo conoce y puede entrar al programa. Sí. Hoy en México ya tenemos a más de 4.000 usuarios de biogás, de esta energía renovable. ¿4.000 usuarios? Sí, 4.000 usuarios. Se dice fácil, pero es un buen. La familia completa, ¿no?, porque es una tecnología que toda la familia aprovecha. Estamos hablando de arriba de 700 familias. Sí. Y, bueno, pues están ahorrando miles y miles de pesos, ¿no?, en combustibles de origen fósil y en biofertilizantes. Sí. La participación, el involucramiento de los gobiernos, del gobierno a distintos niveles, pues varía, varía. Hemos encontrado de todo a nivel local, municipal, unos más receptivos que otros, a nivel estatal y dual y a nivel federal. Pues también, al final del día, el desarrollo y la implementación de esas tecnologías viene desde Naciones Unidas, ¿no? Todos los gobiernos tienen esta, en su agenda tienen el objetivo de hacer la transición de usar combustibles de origen fósil hacia los combustibles renovables. Claro. Y en el campo se está viendo lo mismo, ¿no? Venimos de una revolución verde que lleva ya unos 30, 40 años, que es el uso de agroquímicos. Y estamos volviendo otra vez a la agricultura orgánica. Sí. Y pues ya, poco a poco, empieza a permear a los distintos niveles de gobierno. Y no nada más a nivel gobierno, sino también a nivel organizaciones civiles, fundaciones, instituciones académicas, entonces, organizaciones de productores. Hay muchos actores que se involucran en la implementación de este tipo de proyectos. Camilo, para ti que estuviste dentro de esta organización tan importante, que fue este concurso que organiza de manera, pues, bien interesante Televisa, en el cual fuiste galardonado con el segundo lugar, ¿hasta dónde tú pudiste percibir que todo el sistema, toda esta metodología que busca los trabajos de las organizaciones civiles, sí se vio reflejado en términos de seleccionar los mejores proyectos, cuánto les sirve a las organizaciones recibir estos recursos en estos niveles y cómo se puede percibir el validar, de alguna manera, este esfuerzo que está llevando a cabo, pues, esta unidad, que no se puede llamar de otra manera esta alianza entre tantas organizaciones de comunicación, porque no solamente es un grupo, sino hemos visto precisamente la unión de muchas organizaciones, las más importantes de comunicación, y cómo este tercer sector, que de alguna manera tiene, pues, interés en ir desarrollando una agenda muy particular, que son las organizaciones civiles, se vieron favorecidas por esto. ¿Tú qué lo viviste? ¿Cuál es la radiografía del proyecto y del premio? Bueno, mira, yo creo que desde mi personal punto de vista, es la mejor manera en la que puede, que yo he visto que se utiliza la televisión, o el formato de reality show, ¿no? Sí. Este, fue una iniciativa de Televisa en su momento, pero por la naturaleza del proyecto, y por el espíritu del proyecto, que es básicamente inspirar a la ciudadanía en ser partícipes, ¿no? En participar, en tener participación ciudadana y hacer algo por su comunidad. Ese es el espíritu, ¿no? Entonces, por la misma naturaleza, pues, fueron capaces de sumar a, pues, creo que son más de 60 medios de comunicación, radio, impresos, televisión, electrónicos. Sí. Se hizo en 2010, y después en 2011, este año lo están dejando descansar, particularmente porque hubo cambio de gobierno, y el gobierno federal es un patrocinador fuerte. Sí. Hay mucha, la gente, pues, como venía de Televisa, pues, mucha gente es escéptica, ¿no? Y piensa que, pues, es una artimaña más del medio de Televisa para manipular y lo que sea. O sea, pero no, no, nada que ver, es un programa que ni siquiera tenía patrocinadores, o no tiene patrocinadores, así, no se comercializa la pauta, vaya. Como tal. Por eso, inclusive, se hacía a las 10 de la noche, no había espoteo, el espoteo era del mismo Televisa o del mismo gobierno federal, no había, no comercializaban las pautas. Sí. En cuanto a la selección de proyectos, había, lo hicieron muy bien, lo estructuraron muy bien. Por un lado, Ashoka, Ashoka es la organización líder a nivel mundial en emprendimiento social. Fue, pues, de hecho, Bill Triton, el fundador de Ashoka, fue el que acuñó el término emprendimiento social. Sí. Esta organización ayudó a hacer el primer filtro de proyectos, una preselección de los cuarenta y tantos mil proyectos, ¿no? Y por otro lado... A ver, escuché bien la cifra, 40 mil proyectos se registraron. Correcto, más de 40 mil proyectos. Bueno, entonces, realmente esto rompe el hito de la capacidad de desarticulación que veníamos teniendo en los últimos años en Latinoamérica para convertirse ya en una palanca del desarrollo de las organizaciones civiles, sin duda el más importante de los últimos años. ¿No estoy mal diciendo esto? Pues, no, no. Al final del día, pues, obviamente, tiene la capacidad de convocar de manera masiva. Ajá. Y es súper poderoso, ¿no? Los medios masivos, pues, tú lo conoces, estás en la industria, es muy poderoso. Sí. Y allá afuera hay muchísima gente, organizaciones y jóvenes con este espíritu de emprendimiento y de querer hacer algo por su comunidad, ¿no? Sí. O sea, hay mucho. Y del año, del primer año al segundo año, creo que se duplicó la cifra, ¿no? Ajá. de proyectos inscritos. O sea, de 20 mil se fue a 40 mil. Sí. Wow. Este... Más menos, ¿no? Pero digo, estamos hablando en esas... Sobre esas cifras. Cifras. Entonces, Iniciativa México tiene un poco, o sea, más allá del programa, busca realmente tener un canal permanente para... para... que sea la voz de los proyectos, ¿no? Y de manera permanente continuar, este... Ahora sí que enseñándole a la sociedad todos los grandes proyectos que se están haciendo. Ajá. Y con esta idea, repito, de poder inspirar a la sociedad que se sumen a estos proyectos o que también sean emprendedores. Bueno, desde luego, porque yo me imagino que todas las organizaciones que quedaron inscritas y que nosotros vimos en la metodología, por lo menos las 50 que fueron encontrando el ser seleccionadas al final por el jurado, que también me parece interesante, que estuvo bien combinado en diferentes... representantes de los grupos de comunicación, pues sí fueron beneficiados de una manera importante y bueno, esto genera, como tú dices, una reacción que hace posible que más organizaciones se prendan y que puedan llevar a cabo esta puja, participar, presentar sus iniciativas y también les motiva a echarle más ganas durante el proceso en lo que se vuelve a abrir otra iniciativa, ¿no te parece? Sí, sí, claro, claro. Yo creo que, digo, no sé cuáles son los planes de Iniciativa México cuando pretendan hacer el tercero, pero depende mucho de la participación del gobierno y espero que la próxima administración tome la Iniciativa México como otra vez, como un programa más que apoye y tomando los aprendizajes y las experiencias para hacerlo aún más poderoso. Sí. Entonces, yo creo que sí es muy bueno y que se siga haciendo, ¿no? Cuando tú estabas empujando el proyecto, ¿cuánto del avance ya tenías de manera muy concreta para haber entrado en Iniciativa México? y el premio y los fondos que recibes, ¿cuánto puedes medir que se impulsó de manera definitiva? Y con esto medir, pues, tu caso que se ha convertido un referente, lo conocemos muy bien, es un caso, la Biobolsa, que ha sido distinguido por diferentes organizaciones y también medios nacionales e internacionales, ¿hasta dónde tú puedes decir, bueno, sí, a mí me sirvió para impulsar en un 20%, en un 40% el proyecto, Camilo? Mira, nosotros, como, como, bajo este formato empezamos en 2010. Sí. Y creo que dentro de los finalistas en Iniciativa México, los 25 proyectos que al final entraron al programa, si no mal recuerdo, nosotros éramos la única empresa, todos los demás eran organizaciones civiles. Sí. Y nosotros somos la única empresa de impacto, una empresa social, de impacto social y ambiental, de alto impacto. Por eso, pues, estábamos ahí. Sí. Entonces, la manera en que nosotros aplicamos los recursos que nos dieron, bueno, por un lado, fueron como dos beneficios que obtuvimos de haber llegado a la final. Ajá. Uno fue el enorme exposición, de manera masiva, tantos minutos que estuvimos hablando del proyecto y de los beneficios y de lo que hacemos a nivel nacional. Tiene un impacto. Pues sí, le llegamos a millones de personas. nuestro principal reto como organización desde un principio era una brecha bastante amplia de educación, de conocimiento. Sí. La gente aquí en México y en Latinoamérica en general, pues no concibe el poder a partir del estiércol producir energía con la que pueden cocinar, ¿no? Ajá. A diferencia de Asia, que ya es parte de la cultura en la China rural, por ejemplo, llevan ya 20 años haciéndolo. Sí. Entonces, era nuestro principal reto y pues tenemos una plataforma de educación y de capacitación justamente para eso. Y el hecho de haber estado en Iniciativa México, pues esa brecha se redujo considerablemente. La gente nos ubica y ya sabe que existe esto, ¿no? Sí. Ese fue yo creo que el premio o el beneficio principal que obtenemos de Iniciativa México. Y luego, obviamente, pues el premio económico, lo que nos dieron, que fue una cifra bastante importante, estamos, sí, bien, una muy buena cifra. Claro, porque no necesariamente estamos hablando de un recurso que para las organizaciones civiles sea despreciable, sino que sí se convierte en un detonador definitivamente. Por supuesto, en nuestro caso, en nuestro caso, que te digo, somos una empresa y buscamos, tenemos una visión y una misión de poder tener accesible la tecnología a cualquier familia que la necesite en México, pues tenemos que implementar y llevar a cabo una serie de estrategias y de acciones para lograrlo. Todas estas acciones requieren de recursos, de inversión y de buscar por acá y por allá como cualquier empresa. Sí. Entonces, puntualmente, estos recursos nos ayudaron a crecer nuestra capacidad, a crecer nuestra base de semillas en México, de demostrativos. Sí. En 2010, de haber, de 2011, de haber instalado 250 sistemas, este año se están instalando 700 sistemas. Guau, pues estás hablando casi de un 300% de detonador a través de este impacto tanto de comunicación como de recursos y pues esto muestra que este tipo de estrategias de integración de apoyos a nivel de medios masivos y recursos con los fondos de empresas que se acercaron a esta iniciativa a México, pues sí funciona, Camilo. Sí, por supuesto, pues claro, digo, al final es una inversión, este año tuvimos resultados, pero esta inversión que se aplicó este año pues va a dar frutos en los años que siguen, ¿no? Sí. Se invirtió mucho también en investigación y desarrollo, se tienen convenios de investigación que tenemos con dos o tres instituciones de educación superior, tenemos una, creamos un nuevo proyecto de educación complementaria en la Sierra Mazateca en Oaxaca también con estos recursos y bueno, al final del día nos pidieron un plan de cómo se iba a regresar o aplicar el dinero y trimestralmente nos van pidiendo resultados, nos van dando los recursos como si vamos presentando resultados, entonces es otra parte interesante, ¿no? No es así de que no es nada más te entregué el dinero ya te favorecí con estos recursos y se acabó, sino realmente ustedes están trabajando duro en la parte de lo que es la transparencia, la rendición de cuentas, que es una cultura que poco tenemos desarrollada en México y pues esto habla bien precisamente de que todos los esfuerzos pendientes a desarrollar proyectos de beneficio social pues sí tienen que llevarse a cabo en el más alto nivel ético que pues deja precedente para que las empresas y los organismos que lo coordinan pues no se enfríen y digan pues sí, las organizaciones sí respondieron y pues sí vamos por más, ¿no? Correcto, sí, sí, con ese afán se hace, ¿no? Wow, bueno, pues ahí está Camilo que con esta entrevista nos queda muy claro primero que nos has dejado bien claro que el beneficio hacia las organizaciones civiles sí tiene un efecto que para ti significó el 300% para las personas y las familias que han recibido este beneficio me imagino que con muy pocos recursos ellos pueden ya organizarse en su comunidad y crear estos digestores orgánicos para crear precisamente un combustible natural y que estén rompiendo esa cadena de consumo y dependencia de los combustibles que son contaminantes y agresivos para el medio ambiente y lo tercero que pues les deja a ustedes una experiencia interesante de que son un caso de éxito tanto en el manejo de fondos como en la rendición de cuentas y que los les permite tener una plataforma que esa es mi siguiente pregunta hasta dónde están ustedes con esta fase actual y cuáles serían los objetivos que Camilo tiene que Biobolsa tiene para ir logrando para el 2013 si nos gustas dar un pequeño resumen 2012 que se logró y 2013 hacia dónde van las baterías yo estoy muy inquieto por ejemplo de lo que ha hecho Brasil en lo que es el combustible a partir de la caña de azúcar y también otros sistemas de combustible alternativo combustible verde hasta dónde tu fundación está buscando crecer hacer alianzas investigar detonar este tipo de proyectos que son todavía más amplios y lo de la Biobolsa hacia dónde quieres llevarlo a cabo en el 2013 Camilo pues mira 2013 creemos que va a ser un año para consolidar la estructura de trabajo aquí en México sentar las bases para poder replicarlo de una manera programática en cualquier región en México pues te repito hay más de cuatro millones de potenciales usuarios y así se comporta el resto de Latinoamérica y Asia y África todo el mundo en desarrollo tiene las mismas características entonces 2013 es consolidarnos en México por un lado creando alianzas con extensionistas despachos empresas fundaciones que tienen injerencia en su localidad que están trabajando en el desarrollo sustentable de estas comunidades nosotros les daría les damos un paquete para que ellos puedan implementarlo y empezar también a detonarlo en Centroamérica y el Caribe ya tenemos algunas semillas en Centroamérica en Nicaragua en Honduras en Haití y continuar ahí increíble me imagino y esto pues es una pregunta que me interesa mucho saber hasta dónde te estás convirtiendo en un facilitador de otras organizaciones civiles que se peguen contigo ya no a nivel de una organización sino a nivel de grupo y que estés apoyando para ir fortaleciendo ya distribuir de alguna manera la especialización en algunas tareas que tú mismo necesitas y cómo esta estrategia puede para ti significar el fortalecer no solamente ese proyecto sino otros Camilo Sí definitivamente es una de nuestras premisas el crear alianzas con las organizaciones que conocen bien su región y que ya trabajan en esto lo que hacemos nosotros es complementar su trabajo entonces hemos diseñado un programa de creación de capacidad en estas organizaciones donde les pasamos todo el conocimiento teórico técnico y los acompañamos permanentemente al final del día son alianzas de largo plazo claro y así es como pretendemos crecer regionalmente no buscamos volvernos expertos en todos lados donde podamos es básicamente con las alianzas Sí, desde luego pero esto que me comentas sí es muy interesante en el sentido de que estás haciendo ya tu red tu red social que te permite consolidar alianzas estratégicas creando tú mismo los convenios con los que son expertos en las regiones y que vayan replicando este ámbito ¿cuáles son los proyectos que en el 2013 tu grupo no sé si lo vas a conservar además de fortalecer desde luego como es lógico lo de Biobolsa que estés incursionando en otros combustibles alternativos verdes que podrían ser muy amigables y que necesitamos urgentemente en México ¿hacia dónde va la onda como primicia? Pues mira en términos de combustibles o de energías renovables pues nuestro enfoque es el biogás y desarrollar accesorios para la aplicación y usos del biogás ¿de acuerdo? Por otro lado estamos empezando a trabajar fuertemente en el tema de cultivo orgánico por esto de la producción del biofertilizante a través de los biodigestores entonces estamos creando una guía de la aplicación del biofertilizante en distintos cultivos por región y para el próximo año estamos pensando en complementar los programas de transferencia de tecnología con programas de acopio estabilización y distribución del biofertilizante en esquemas de cooperativas con los productores o con los mismos usuarios de la biobolsa ahora sí que viéndolo de alguna manera convirtiendo al biofertilizante al fertilizante orgánico en una especie de moneda complementaria de la región increíble yo invito a que puedas acercarte y participar en las organizaciones que conozco muy cerca porque estoy participando en los comités que en este caso es Casa Continental que es el esfuerzo que se detonó en una primera reunión internacional que se tuvo en Colombia para detonar alternativas de ecología alternativas de energía alternativas de vivienda comunidades intencionales y a partir de ahí se generó Casa Continental punto org pero precisamente nosotros a partir de las iniciativas de los grupos ambientalistas sobre todo del bioregionalismo de Alberto Ruz que conoces muy bien convocamos cada año el consejo de visiones me acuerdo que alguna vez estuviste muy cerca de alguna de estas convocatorias de nueva cuenta convocamos nosotros de el 14 al 17 la formación de Casa México que sería la red mexicana que está conectada con la Casa Continental y que te pudieras dar una vuelta y que pudiéramos hacer pues un nexo primero y estudiar una alianza en una segunda etapa de tal manera que este tipo de iniciativas que marcan ya un precedente que definitivamente son casos de éxito pues sigan alimentando e impulsando como tú ya bien lo has dicho pues motivando de alguna manera otras organizaciones que apenas van comenzando a gatear cuando tú ya estás en las pistas internacionales ¿no? Sí, encantado está buenísimo Bueno Sí, tú dime Rana y yo salto Vale, pues ahí están las convocatorias y también me gustaría que pudieras subir tu iniciativa de Biobolsa a nuestra red holística red holística se escribe con H y con K ahí en redholística.org los botones están en planeta2013.tv y de esa manera la red que vamos construyendo que ya vamos sobre 300 miembros en menos de un mes pues también facilita que puedas tener visibilidad y otras personas que están haciendo cosas lo puedan lograr de antemano pues que nos des los datos de cómo contactarte para que las organizaciones que vean esta entrevista pues hagan contacto con tu fundación con tus organizaciones un correo electrónico y un facebook una página web para que ahorita Diana que está en los controles técnicos nos pueda ayudar para facilitar estos datos por favor Camilo si si a ver te doy las direcciones de los sitios web si por favor es www.irrimexico.org si lo deletreas el IRVI i-i-r-r-i mexico.org las dos is latinas ok listo es nuestra plataforma sociedad civil también tenemos la página del sistema biobolsa es www.sistemabiobolsa.com si sistemabiobolsa.com ajá bueno en ambos sitios tienes ahí la liga al facebook ambos tienen sus facebook donde obviamente permanentemente estamos actualizando en IRRI tenemos diferentes proyectos y cada uno tiene sus páginas web sus facebook uno es sistema biobolsa otro es isla urbana que también también fue de los 25 finalistas de iniciativa México es algo ahora sí que sin precedentes que dos proyectos de una misma organización hayan llegado esas instancias wow el otro de isla verde de qué se trata así ya nos vas adelantando y nos regalarías otra entrevista otra semana más adelante que agendamos de qué se trata este proyecto isla verde si isla urbana isla urbana isla urbana se encarga de instalar sistemas diseño e instala sistemas de cosecha de agua de lluvia con toda una metodología de capacitación de la gente de la comunidad en las partes urbanas del DF donde no tienen agua es más un proyecto urbano y es captación de agua básicamente para que no se desperdicie el agua de lluvia sí y que tengan el recurso son viviendas que antes compraban pipas y ahora compran mucho menos pipas y cuentan con el recurso este año se instalaron arriba de 900 sistemas y también es un proyectazo tenemos otro proyecto que se llama Jata Tucari que es igual cosecha de agua de lluvia pero un poquito de mayor escala en comunidades pujaricas una particularmente en la cebolleta en la cebolleta claro sí de hecho el próximo mes tenemos un gran festejo allá que es la la siembra del sistema número 28 ahí en la cebolleta y bueno ya las raíces que se han creado ahí ya están bien amarradas si te metes a la página de IRRI vas a poder ver inclusive ya vendemos accesorios que les hemos ayudado a hacer a las comunidades huiráricas ahí ha estado el buen amigo Julio que ha sido también muy cerquita de todo el proceso de comunicación que traemos San Andrés Comiata y todas estas poblados que están pegaditos uno tras otro qué bueno que están trabajando cerrándose ya muy bien con hechos reales muy concretos y que no solamente es la parte teórica sino ya avanzar en soluciones muy concretas Camilo me da mucho gusto sí y el último proyecto que es nuevo bueno tiene un año se llama Bioescuela que es un es educación complementaria en comunidades marginadas que atienden básicamente el tema de seguridad alimentaria y mejoramiento de vivienda con este objeto de cerrar de romper el círculo vicioso de la pobreza en estas comunidades y estamos empezando en en el municipio de Huautla de Jiménez en la Sierra Mazateque en Oaxaca ok maravilloso pues fíjate cuántas información también de todo el proyecto tenemos plazas en todos los proyectos para gente que quiera pues participar como voluntarios como donantes ahí está la información maravilloso pues ahí está entonces esa educación captación de agua el desarrollo de los biodigestores en materia de accesorios el que las bolsas y el sistema para captar ya el gas que precisamente se desarrolla a partir de desechos orgánicos pueda llegar a las cocinas y para hablar de medidas muy concretas de datos duros cuánto mide la biobolsa típica y cuántas hornillas durante cuánto tiempo puede abastecer en horas de atención calorífica a las cocinas y cuánto producto se necesita hablando de toneladas que se va a convertir en horas de gas Camilo y esto para que si los amigos que están escuchándonos en otros estados que quieran hacer contacto contigo y que quieran implementar este tipo de combustible natural pues tengan una idea muy concreta cómo están estos valores para comprenderlos muy bien tonelada hora calorífica de abastecimiento de combustible mira tenemos 10 tamaños el más pequeño 10 tamaños wow 10 tamaños ahora sí que para distintas necesidades el más pequeño se alimenta con una cubeta de estiércol diario estiércol fresco estamos hablando de 20 litros casi lo que te deja casi lo que te deja una mulita esta cubeta pues la da 6 cerdos o 2 vacas no más o menos si esto te puede generar un metro cúbico de biogás diario ok un metro cúbico de biogás equivale a medio kilo de gas cdp o a 2.2 kilowatts hora de electricidad claro pero eso ya te alcanzó para cocinar realmente todo el día claro una familia que vive en el campo de 4 o 5 personas pues utiliza un tanque de 30 kilos cada mes y medio no pues ya le alcanzó para cocinar todos los días y dejó de comprar gas exactamente y te produce y te produce 80 litros de fertilizante diario además con un efecto secundario de un beneficio que no solamente es tener tu hornilla encendida para hacer frijoles y poder cocinar sino también para poder fertilizar todos tus huertos que puedas tener ahí funcionando si por ejemplo una hectárea de maíz de temporada ocupa 3000 litros por ciclo si y aquí estás produciendo 80 litros diario si entonces en un mes creo en mis cálculos puedes producir lo suficiente para una hectárea mesicacho ahora la más grande ya hablamos de la más pequeñita la más grande qué dimensiones tiene cuánto abasto necesita de desechos orgánicos y cuántos litros de gas implica y para qué se usa me imagino que ya para una industria pequeña sí la más grande es 10 veces más grande ok se alimenta con 350 litros de sol de estiércol diario 300 que equivale dame un número de vacas o de caballos pues mira una vaca estabulada todo el día te produce 20 kilos o 20 litros ok pero pues hay distintas condiciones hay libre pastoreo hay medio pastoreo estabulado 100% varía por región entonces ya el gas que producen lo pueden lo pueden utilizar para pasteurizar la leche o para hacer quesos o para echar a andar la ordeñadora o tanque de enfriamiento pero más o menos estás hablando de qué de unas 20 vacas sí 20 vacas 20 vacas y es modular ya cuando tienes más vacas puedes instalar más de uno en paralelo o en serie nosotros atendemos desde alguien que tiene que puede producir una cubeta hasta alguien que puede producir 10 toneladas wow pues bueno ahí está realmente los datos duros y pues esta mañana hemos aprendido realmente mucho sobre la posibilidad que tienen las personas con iniciativa para poder organizar sus proyectos ponerlos en blanco y negro empezar con las pruebas hacerse de apoyo para poderlo implementar y una vez que ya está formalizarlo pues inscribirlo en estas plataformas de apoyo de proyectos sociales como lo es Iniciativa México y pues tener la oportunidad de ser distinguido y quedar dentro de los primeros 50 que ya se empiezan a recibir beneficios que esto es con lo que quisiera cerrar porque ya son las 11 de la mañana tiempo de despedir este programa y agradecerte tu participación que no necesariamente es el dinero Camilo sino todo este ejercicio de organizar una visión que al final se va a colocar en blancos y negros y que va a dar un resultado y que si no eres galardonado con recursos pues al menos que ya tengas estos ejercicios de poder poner en marcha tus ideas ¿no te parece? Sí, sí y ahora sí que mi mensaje que puedo dar a la gente que está queriendo emprender un negocio que busque que sí o sí su negocio tenga un impacto social y ambiental eso para poder ahora sí que perdurar y hacerla en esta nueva era todos nuestros emprendimientos tienen que tener impacto social y ambiental si no si no si no cumplen con esos ingredientes no van a jalar ¿no? Sí, se van a consumir muy rápido en estos esfuerzos se van a consumir inclusive yo le agregaría otro ingrediente que siempre hacerlo con amor ¿no? con amor hacia todos ¿no? ahora sí que si lo haces con esa mentalidad filosofía pues trae buena frecuencia ¿no? Claro bueno pues Camilo Pagés que nos ha acompañado está ahora aquí en Conciencia Planetaria es cofundador y director del sistema Biobolsa una organización de impacto social y ambiental que fabrica distribuye y transfiere sistemas de biodigestión y pues el cual ha ganado premios entre ellos el segundo lugar de Iniciativa México el primer lugar de Business and Development Network del premio Ashoka que es una de las organizaciones mundiales más importantes que apoyan proyectos sociales y ahora la Biobolsa ya es una piensa del movimiento de sustentabilidad tanto en México como en otros lugares donde ya se está aplicando una solución sin duda que ya tiene beneficios y que ya está generando pues todo un cuerpo de trabajo para incentivar los proyectos sociales como tú decías pues aquel proyecto que no lleve esta filosofía de tener ser un emprendedor social que no reporte beneficios que lo olvide porque no necesariamente en esta nueva era como tú bien lo dices en una nueva era de conciencia pues lo que importa no solamente es el dinero sino cuál es el beneficio social que reporta Camilo Correcto sí exacto Muy bien pues gracias Camilo por concedernos esta entrevista para Planeta 2013 te agradecemos estamos en contacto en los próximos días para ver si te acercas con una buena un buen taller una buena conferencia a Casa México en su constitución que va a ser del 14 al 17 y el Consejo de Visiones gracias Camilo gracias gracias Aida a ustedes bye hasta luego buenos días bien pues son las 11 con un minuto y a mí solamente me resta agradecerles a ustedes el favor de su atención y como siempre pues que se queden aquí en Nueva Mujer segunda temporada con María Esther y también con Claudia Martínez Herosa hoy chicas ¿qué tema van a ver? la sabiduría de manejar tu tiempo ándale esa está buenísima adreve que son las 11 con dos minutos bueno pues yo me despido quédese con Arrebatum ya están en radio Arrebatum viene aquí a televisión a las 12 en punto para regalarnos otras dos horas de todo lo que ellas tienen listo para hoy hoy viene la señora Keller yo estuve leyendo en los avances la señora Keller es quien nos da la sede aquí en Planeta 2013 y más organizaciones que nos dedicamos precisamente al desarrollo humano y a la comunicación alternativa la señora Keller a partir de las 12 yo me despido pásesela bien donde quiera que usted esté y hasta otro contacto más aquí en Conciencia Planetaria hasta luego de 13 Networks Transforma tu mente